Colplay, lo que no tenemos que arruinar es este momento que se vivió anoche en Colplay. Anoche fue el concierto número 9. O sea, hoy termina. Hoy es el último concierto de Colplay. ¿Es verdad que ya vuelven en marzo? En Argentina y está la versión, dando vueltas, de que harían otra serie de conciertos en marzo. Bueno, eh. Pero después de este torazo, chicos, vos te vas? Toda Argentina, ídolo. Pero, ¿quién no conoce a alguien que fue? Yo conozco a muchísima gente. Yo conozco a gente que fue sin ser nada fanático del... Es verdad. Y volvieron tan locos. Pero la gente va porque... La gran mayoría, te digo. Porque es un fenómeno cultural, a lo mejor. Sí, exacto. Porque es como pertenecer. Claro, es... No, pero... No, pará. Ves un show como un alta. Hay gente que fue porque es fanática, hay gente porque... Por pertenecer, como dice la Sofi, porque es cool ir a ver Colplay. Sí, dije yo. Y hay gente que lo pensó como un fenómeno cultural, que está bueno vivirlo. Ahora, yo pregunto una cosa. Vos pagás una entrada, que no sé cuánto sale una entrada de Colplay, la más barata. ¿Alguien me puede decir? No, estaban re caras. Hay desde 3.000, las más baratitas, ¿no? Hasta... O 5.000, hasta 20.000 pesos, ¿no? Digo, hay otros conciertos que cuestan más o menos lo mismo y no te ofrecen ni la mitad de lo que te haga Colplay. En nivel de show, digo. Pero yo quiero escuchar música. Porque hay gente... No. A mí me gusta. Pero, Tano, más allá de la música que vos escuches, hay una puesta en escena que también hace que vos pases por diferentes emociones a lo largo de la noche. Sí, pero si no me gusta la música... Hay gente que pasa de la alegría al pogo, a emocionarse y llorar... O sea, vos me... Pará, 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 pará. A ver si interpreto lo que me está diciendo y me gustaría que participe el chica de ustedes. Vos me decís que si yo, por ejemplo, le armo toda esta estructura a los manceros santiaguinos... No, 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 no. Sí, Tano, sí. ¿También meto 10 rivers llenos? No, pero a lo que voy es que muchas veces pagamos entradas... Yo llego, te doy una pulsera. Te doy una pulsera que cuando los manceros cantan su ocasión símbolo se prende de color rojo. Y se hace una guardapampa en el público. ¿Vos decís que yo meto 10 rivers enteros? No. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, porque no es cool, no son cool los manceros. Te estoy hablando que muchas veces pagás entradas de 20 lucas y te ofrecen nada. Un chabón con una guitarrita se tingui, tingui, tingui y se va a su casa. ¿Entendés? Bueno, pero pará, pero si ese chabón es... En cambio esto es un show que te hacen valer la pena. Pero pará, hagamos una cosa antes que le dé un infarto a la productora. Porque la noticia, después nos vamos nosotros por las ramas. La noticia es que prácticamente Coldplay todas las noches dio un show distinto. Brindó una sorpresa diferente cada noche. Metiendo un invitado, un cantante. Lo que sí hicieron desde la primera noche fue cantar uno de los temas de Soda Stereo. Claro. Lo cual hacía un poco gigantesco y que el público explotara cantando una canción de Soda Stereo con un cantante norteamericano. Inglés. Inglés, inglés. Pero bueno, reside en Estados Unidos, va bien. ¿Qué pasó anoche? United States, porque eso suena más cool, Roy. Bueno. ¿Qué pasó anoche, Tano? En USA. Sí. UK. Bueno, ¿y anoche quién estuvo? Lo voy a ir a Zeta Bocio. United Kingdom. Y anoche apareció, porque como cantaron la canción de Soda Stereo, prácticamente rematan el show número 9 con dos de los integrantes de Zeta Stereo. Con Charlie Alberti y con Zeta Bocio. La verdad que fue otro de los grandes sorpresones, porque además, mirá, si escuchás, no cantaron un solo tema de Soda, cantaron varios, mirá. Tremendo lo suena eso. Y bueno, tenés a dos de los que crearon totalmente este film. Zeta Bocio, el bajista, recorremos de Soda Stereo y Charlie Alberti, el baterista. Ya se aprendió mejor la canción ya, ¿eh? Cada vez se la aprende más. Sí, sí, sí. Igual es muy difícil para los que no hablan español, hablar español, ¿eh? Es un idioma muy complejo y también les pasa mucho que creen que aprenden español y punto. Y cuando vas a Perú, hablas un español, venís a la Argentina, es otro, vas a España, es diferente. La verdad que se les complica. Yo no tengo, aclaro algo, porque aparte de la producción que ha ido a ver el show, se están enojando conmigo. Yo no tengo nada en contra de Keith Martin. Hay gente en la producción que es fanática de Coldplay desde hace cinco minutos. Exactamente. Y que pagó la entrada para ir a ver Coldplay. Porque a ver si es tan guapa la productora, Cintia Cremades, Cintia Cremades, que me está torturando por la... Yo aclaro, no tengo nada, me encantan, yo hay siete, ocho temas de Coldplay que medianamente conozco y me parece una banda muy simpática. Dicho esto, porque no me considero ni fanático ni nada, no los conozco demasiado, me gustaría que venga la productora que me está torturando, que me diga cuántos discos tiene Coldplay, en qué año nació, cuáles son los nombres de todos sus integrantes. Que cante completa una canción en inglés. Que me cante una canción en inglés. Ahora, yo te voy a decir algo, Tano, yo te voy a decir una cosa. ¿Puede ser, Cintia, que vengas con todas estas respuestas? Silencio de radio. Sí, hagamos un mano a mano. Yo te contesto sobre los manceros santiagueños y vos contestás sobre Coldplay. ¿Te parece? Chico, este Bersea, el rey de los berceros, chico. Es incomprobable, te va a decir los manceros... A mí me está diciendo, Roddy, perdón, me estoy percatando ahora. ¿Vos eso lo decís por mí? Obvio. Porque vas a decir, los manceros tienen 20 discos y la verdad que es incomprobable. ¿Cómo es incomprobable? No, no, no es incomprobable. No, no es incomprobable. No es incomprobable. Pero, Roddy, lo googleás y listo. No, bueno, pero después dicen, no, pero uno era un simple y el otro, porque antes venía el disquito chiquito con el agujero grande. Ojo, ¿eh? ¿Vos sabés lo que es el disco chiquito con el agujero grande? Sí, sí. ¿Has visto alguna vez uno, Fiadino? Pero te pregunto algo, Roddy. ¿Y qué pasaba si el agujero del disco era chiquitito así? ¿Cómo se hacía con el agujero grande? Bueno, pero está bien, Roddy. ¿Por qué te pones así, Rodolfo? No, para que me digas. No te enojés. Porque este es un versero, chicos. Te caminan dos minutos. Bueno, escuchame, pero vos que sos fanático del golpe y te habéis parado. No, por favor, chicos. No. Qué feo la censura. Lo que yo iba a contarte fuiste, Tano. Y me sacaron esto de censura, chicos. Lo que yo te iba a decir es que el show que brindan va más allá de que seas fanático o no seas fanático. Es un show descomunal. Mira, para eso voy a un circo. Hasta gente, hasta gente. No, ¿por qué? Si tenés golpe. Bueno, si quiero ver un show. Escuchá esto. Yo te pongo este tema. Te reparto pulsera y corazones. Y nos ponemos todos de acuerdo. 70.000 personas. E invitas a Tini. Y cuando se escucha este eterno amor. Aparece Tini. Aparece Tini y canta. Imagínate esta escena. Y el bajo de Zeta Bocio. Escúchenme, mirá qué bueno lo que admite la Dani Gutiérrez. ¿Qué dice la Daniela Gutiérrez? A Daniela Gutiérrez también lo que decía. Ayer me dijo, te voy a cruzar porque no sé qué. Pero los ama a otro nivel y no le gustaban. Simplemente fue porque le regalaron la entrada. Ella admite la verdad que yo fui y no cero. Cero onda y le pareció genial el espectáculo. ¿Cuántos integrantes tiene Coldplay, por ejemplo? Tiene cuatro. ¿Cuatro? No, lo dije rápido solamente por decirlo. ¿Cuántos son Rodri Coldplay? ¡Qué idea! A ver, la productora, que tanto sabe. A mí ya me ha cansado el tema Coldplay, la verdad. Chicos, salgamos de acá. Salida y maravilla. Para hoy, último show de Coldplay en Argentina. Chicos, se despiden de Argentina esta noche. Bueno, la verdad que los recontrabanco. Vamos a ver con qué explota esta noche. Último show. Con algo van a terminar explotando. Crack total. Así que ya, a propósito, enseguida viajo, chicos, a Buenos Aires. No me voy a perder el último show de Coldplay.